Ya. Hola amigos de YouTube, con ustedes una vez más, el maestro Toño, para mostrarles nuestros avances, pero esta vez algo que es muy relevante, es una información muy importante para todos. ¿Cuál es el costo de una excavación en piedra? O sea, en un suelo duro. Noten ese algo, amigos. Para eso, para que no pierdan el detalle de lo que les voy a mostrar, he pintado la punta de esta, miren, lo que son dos o tres dedos, dos dedos de la punta de esta varilla de tres octavos, para que sirva como mi, como mi, no sé, mi varilla para indicarles, ¿sale? Bueno amigos, ahí va. No pierdan de vista la punta pintada en azul. Les voy a ir delineando desde dónde consiste la piedra, desde dónde tiene cuerpo la piedra que se excavó, sobre la que se excavó. Bueno, aquí, este recorte que ustedes están viendo, ¿sí? Siguiendo la punta de la varilla. Este recorte, pues obvio, tenías que excavarlo. ¿Por qué? Porque si pueden ver aquí en mi mano, miren, aquí tengo el hilo perimetral, que ese es el que manda. Más aparte, cuando tú le pones, mira, el nivel, pues te manda específicamente a donde debes de rascar. O sea, algo bien, algo profesional. Entonces, el hilo, esto coincide ya, esta excavación está debidamente trazada, debidamente escarbada, pese a que lo hicimos sobre piedras, piedras netamente duras, durísimas, piedras, piedras sólidas, sólidas, amigos. A ver, enfoca ahí, quita tu pie un poco. Miren, aquí, les vuelvo a repetir, no pierdan de vista la punta de la varilla, que es la que les va a llevar el dibujo, el trazo. Aquí va la piedra, aquí va la piedra, ahora sí, vente, aquí viene, aquí viene. Es una misma piedra, aquí baja en mi excavación, aquí continúa, aquí continúa, aquí continúa, aquí continúa, choca aquí. Obviamente continúa para allá, pero no me importa seguirla, ¿sí? No vamos buscando la piedra, ni siguiendo la piedra, porque no la vamos a sacar, la estamos excavando. O sea, está en nuestro camino y le vamos a partir su queso, no importa qué, no matter what. Bueno, entonces, y continúa para allá y no termina, les vuelvo a repetir, pero choca con mi perímetro, con mi excavación. Y vuelve a subir la varilla y ahora ya vamos arriba y aquí se cerró el círculo, aquí comencé, ¿verdad? Ahí está, esta es una mega piedrota gigantesca. Miren nada más la dimensión que tiene, tiene, a ver, ¿dónde está? 70, 70 y en su punto más ancho tiene, tiene 50, más no sabemos cuánto pico está metido para allá, porque les vuelvo a repetir. El perímetro, pues, lo que nos importa es respetar el perímetro, no nos importa ir más allá ni menos. Ok, amigos, esa fue una. Ahora, vean, nada más hay una capa que llamaríamos de mezcla, ¿sí? De pegamento, que unió en aquellos tiempos cuando se formó la tierra, el planeta, o esta formación rocosa. Esta capita de lodito que ven aquí y esta otra, se divide entre esta piedra y esta piedrota, ¿sale? Pero miren, sigan la punta nuevamente, vean la dimensión de la siguiente piedra, miren, está delgada si se fijan, pero está larguísima a los mismos 50, más, les vuelvo a repetir, se encaja en la pared rocosa natural, ¿sí? En la pared virgen, pero no me interesa, ya les vuelvo a repetir, porque el hilo perimetral me manda, me ordena que aquí tengo mi perfecto nivel, entonces no necesito excavar más para allá. Ya no me interesa seguir la piedra. Bueno, llevamos dos piedras, ¿sale? Ahora, vean la siguiente. Sigan la punta de la varilla, mis niños. Miren, va para acá, aquí da vuelta, miren qué bonita se ve esta mezcla, como de centímetro y medio, casi tirándole a dos centímetros. En pulgada les voy a decir que es exactamente como siete octavos a una pulgada. Pero vean esta venita que une todas las piedras, o sea, es una belleza, la madre naturaleza es hermosa, miren nada más. Aún esta vena viene desde allá uniendo todas, todas es como si alguien hubiera hecho una mezcla, una revoltura, amigos, una mezcla, para pegarlas entre sí. ¿Sale? Eso ocurrió con la formación volcánica, con todo ese rollo, ¿no? Bueno, ahora, ah, ya les dije, ya les tracé esta, aquí, aquí, miren, ahí está, viene formando como un pinito. Y, aún así, vean, no son rocas tan pequeñas. Aquí tenemos, por ejemplo, esta tiene 35, ya lo dije, es como un triángulo, un pino, y por 50 y por 47, ¿sale? Ahí está. Ahora, miren la siguiente, la punta, todo el tiempo, ¿se mira? Sí. Sigan la punta pintada en color azul de la varilla, ahí va, esta viene así, viene así, y viene así, ahí está, ya cerré. Esto es igual una pirámide o un triángulo, mírenlo, ahí está, ¿sí? Ahí va. Y, les vuelvo a repetir, no son poca cosa, ¿eh? Miren, 40 por 40, por 30, ¿ok? Son tres lados, o sea, es un pino, una pirámide, un triángulo, como quieran llamar. Y, aquí vuelve a ser un pedacito de mezcla natural, ¿sí? Que blanda, por lo regular, no es tan blanda, amigos, ¿eh? Miren, oigan. O sea, ¿cuál blanda? Esto tampoco se confundan que es tierra, viene a ser una mezcla natural. Y, aquí está, miren, sigan la punta, aquí está otra, miren, aquí está otra, que esta continúa gigantesca hasta acá afuera, miren, donde está mi pie, está tomando mi pie. Y, se vuelve parte de esta gigantesca, sube hasta acá arriba, y se viene hasta acá, y aquí baja así, miren, en diagonal hasta mi pie, y, 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 carajo. Nada más para que sea una idea, amigos, esta la vengo siguiendo desde que, desde arriba la encontré, miren, lleva 85 de, 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 de profundidad. Y, y vean, vean cómo continúa para abajo, puede tener 90, 95, 100, 110, 120, no sabemos ni nos importa, ¿por qué? Porque ya cumplimos con nuestra misión, amigos, que fue, miren, excavar, ahí está, miren. Bueno, necesitaría poner un palo atravesado y con la cinta medirles, pero miren, chequen, ¿eh? Voy a hacerlo con el dedo, ahí está, miren lo que, ahora se los compruebo. Mira, exactito, era 31 centímetro, ¿sale? La idea fue hacerla de, de 30, pero ya saben que con la, el rotomartillo te puedes ir un centímetro más, un centímetro menos. Está perfecta mi excavación, a pesar, óiganlo, eh, pese a que está en la vid roca, miren. Volvamos otra vez, miren, ahora, esta es otra piedra, miren. Oh, con la cinta no, porque van a desenfocarse. Ahí está, la punta pintada en la varilla. Miren, chequen, aquí comienzo. Viene para acá, dobla para acá, eh, bueno, sube para acá, sube hasta, 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 ir hasta casi arriba, aquí, como a 45, 50, y baja aquí, y llega aquí a la esquina, y viene para acá, viene para acá, y cerramos el círculo, ¿sale? O sea, miren nada más, miren nada más, en la vil piedra, ¿sale? Eh, perdonen la redundancia, perdonen que, 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 que haga todo un pinche, toda una historia de, de cada piedra, de cada detalle, pero nada más para que en sus mentes, amigos, se den una, una, una idea, lo cabrón, lo difícil, lo duro, que es, que es, eh, hacer una excavación en un terreno rocoso 100%, o sea, de pura piedra, o, prácticamente, ¿no? Eh, ¿cuánto lleva el video? Siete y medio. Perfecto, retrocede para allá, no vais a mover eso. Y ahora, amigos, esta es la cereza del pastel, ¿sale? Esta es la cereza del pastel. Enfócame bien, bien esa pieza que está ahí, amigos. Esa pieza, vean qué hermosa paletita, ¿sale? Vean la paleta de esta punta, miren cómo está de ancha, tiene, ¿cuánto? Tiene de ancha, eh, cuatro centímetros, una y media, es de una y media, es, es, es hexagonal, no es redonda, ok, acércale, hace un close-up. Esta, aquí está su hendidura para el pasador, para el segurito, y aquí este es el tope, este como, como anillo, ¿sale? Vean qué hermosura de piedra, de, perdón, de piedra de, de punta. Mide 40, mide 50 centímetros en pulgadas, amigos, mide 2, 4, 6, 7. Mide 19, más de un pie y medio, 19 pulgadas, ¿sale? O sea, está nuevecita, únicamente con esta y su diámetro, pues es de una, una pulgada, un cuarto. Wow, o sea, no es, no es poca cosa, amigos, eh, es una pulgada, ajá, una pulgada, un cuarto. Exacto, pues miren, aquí les dije que esta es la cereza del pastel. Vean los poderes que tengo, con solo, con solo mi mano, la voy a partir en dos, ¡tras! ¿Se dan cuenta, amigos, lo que es capaz de la mente humana hacer? O sea, miren cómo la he partido con la mente y el, y la fuerza mental, y mi mano, la he partido en dos. No, amigos, ya, dejémonos de payasadas, miren, esta es la cereza del pastel. Este es el costo, amigos, o sea, hacer una excavación, miren, ahí está, no miento, miren, sí, esta era un, es, es su parte, les digo, porque hasta ahí tiene la figura chueca del corte, y sin embargo, embonan bien, mira, ahí está. O sea, no hay truco, ahí está. Ahí está, amigos, ese es el chingado costo, cada punta de esas, amigos, nuevas, cuando las he comprado, las he comprado Hilti, pues cuando compré mis rotomartillos, tengo dos Hilti, ya se los he dicho, y recuerdan que por ahí tenía un Bosch Brut, que los, los compré nuevos todos, y, y amigos, esas puntas te cuestan ya hasta, como mil doscientos pesos, nuevas, sí, nuevas, mil doscientos. No les voy a mentir, yo las compro, miren, de, 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 semi, de, semi uso, semi nuevas, semi nuevas, porque miren, la paletita, si se fijan, todavía está enterita, está completa. Véanla bien, ahí está, ¿sale? No hay truco. O sea, no lleva, prácticamente no tenía nada de desgaste, o sea, no, o sea, no tenía nada de desgaste, y miren, amigos. Ya lleva diez. Se quiebran, amigos, así de fácil, cada punta de esas, yo, yo pago entre 500 y 700 pesos comprándolas así de, de media vida. Para tratar. Las compro de media vida, eh, usadas, entre comillas, porque ya lo vieron, están semi nuevas, pero lo hago, pues, para tratar de reducir mis costos, ¿no? Porque es muy caro, amigos, así de que cuando alguien les cobre, eh, un precio que para ustedes parezca extraorbitante, eh, amigos, realmente no se asusten, o sea, todo tiene sus costos. Entonces, yo, hay veces que, una persona que me diga, ¿cuánto me cobra por una zapata de, de un metro? Esta, miren, un metro por un metro de excavación. Ah, un metro por un metro. Le cobro dos mil pesos. ¿What? O sea, se espantan, ¿de qué se espantan? Si yo quiebro esa punta, y si la compro usada, para mi suerte, yo las compro en ese precio, porque compro, siempre que voy, compro de entre, de, por mayoreo. O compro entre cuatro, cinco, seis, las que encuentro, y me las rebajan de precio, pero aún así, me las llevan a dar en quinientos, setecientos, lo más barato. Entonces, imagínate, setecientos pesos ahí, la gasolina, el desgaste de tu equipo, el esfuerzo físico del hombre que lo está haciendo. Esto no es fácil, te deja las muñecas bien lastimadas. Y, y luego te digo, para que se te quiebre eso y todo, o sea, ahí está, amigos, para la reflexión. Ese es el costo de una excavación, que quiebras puntas caras, cuando no hasta tu equipo se te llega a fregar, el equipo ya es más caro, ¿sí? Prefiero que se me quiebre una punta y no mi rotomartillo o mi generador. Y, pues, ahí está, amigos, Dios los bendiga y hasta pronto.